¡Suscríbete al canal! Pues fans y coleccionistas, nos acaba de llegar este paquete. Vamos a abrirlo para ver qué fue lo que nos llegó. Y bueno, estos accesorios corresponden a un vehículo llamado la silla de Zanzibar. Esta silla fue un obsequio de un buen amigo y estamos tratando de acompletarlo. Entonces, al parecer estos cañones van aquí. Este iría acá. Muy bien. Y estos dos misiles. Este iría aquí. Y el otro iría en esta parte de acá. Entonces, así más o menos estaría quedando la silla de Zanzibar. Ya nada más nos faltaría conseguirle los accesorios a la figura. Que si no recuerdo es una especie de martillo, una pistola y una especie de gancho. ¿De acuerdo? Este vehículo, Air Skiff o Skiff del aire, es conocido como la silla Zanzibar. Fue lanzado en el año de 1987 por Hasbro. Como parte de la colección de G.I. Joe, un verdadero héroe americano. La figura, o en este caso el piloto, fue definido como un pirata aterrador, llamado Morgan Tish. Y se dice que es en referencia a dos personajes. El primero, Sir Henry Morgan, un corsario galés. Y el segundo, el pirata inglés Edward Tish, también conocido como Barba Negra. Y bueno, así va avanzando nuestra colección de los G.I. Joe y esta silla de Zanzibar. ¡Sanzibar! ¡Bye!